Hola, buenas noches. Soy su asesor virtual Diana González. Bienvenidos a la sesión número uno y al módulo diez de Prepa en línea CER. Agradezco su presencia nuevamente. Yo sé que algunos tal vez ya no pudieron conectarse, por lo cual les pido una disculpa y tal vez esta sesión ya la vean grabar. Sin embargo, bueno, quiero agradecer su presencia hace un momento a Teresa Mercado, a Héctor Rosas, Sixto Blanco, María Gutiérrez García, Antonio Guerrero, Elber de Jesús, Colisime, Alfredo García, Ana Gómez, Teresa Cancino, María de la Luz, Cortés Sánchez, Sixto Blanco, Catalina Cuevas, Betty Ceballos y Alfredo García. Y doy nuevamente la bienvenida a Sonia Leonor Marcial Jiménez, a Alfredo García y a Albert de Jesús nuevamente lo reflejo. Ok, chicos, voy a compartir pantalla para que vean la presentación que tengo preparadas para ustedes. Voy a ver solamente dos, tres diapositivas y regreso nuevamente con ustedes para que vean, me pueden escribir en el chat si se escucha y se ve bien, por favor. Y repito, este es el módulo 10, esta es la semana 1, unidad 1, las transformaciones de la segunda mitad del siglo XIX. Soy su asesor virtual Diana González Hernández. La orden del día, bueno, iniciamos la semana 1 y a propósito de objetivo de esta sesión es que conozcas toda la información necesaria para tu participación correcta en la semana 1, en las actividades a realizar, aclares dudas o externos comentarios, revisas todos los contenidos a través de ejemplos cotidianos y las herramientas que ofrece la plataforma. Les daré indicaciones generales, indicaciones particulares, links para compartir un foro y actividades de semana 1, al igual que tiempo de preguntas y respuestas al terminar esta sesión para que yo pueda responder las dudas que ustedes pudieran tener. Me voy a regresar al chat para ver si alguien me escribió, si se escucha y se ve bien. Muchas gracias a Héctor, a Teresa, a Laura, a Alfredo García, a Beba Aguilar, a Ana Gómez, a Sonia Leonor Marcial Jiménez y a Teresa Cancino, que me dicen que se ve y se escucha bien. Bienvenidos nuevamente, chicos. Regreso a la presentación. Estas son indicaciones generales y muy importante, más la primera, chicos, porque es para que ustedes sepan cómo yo trabajo. Yo entro a la plataforma a diferentes horas del día, sin embargo, normalmente estoy en plataforma entre 5 y 7 de la noche, sábado no entro y los domingos entro a veces en las 9 y 10 de la noche para cerrar el foro y aperturar el foro de la siguiente semana. Sin embargo, yo entro en diferentes horarios en plataforma. Yo en la mañana doy clases en otra preparatoria, pero en mis horas libres siempre entro a revisar mensajes o algo o dudas, comentarios que ustedes pudieran tener para apoyarlos o simplemente para calificar, para retrolimitar. ¿Por qué? Es importante comentarles que las actividades que ustedes entreguen antes de las 20 horas de todos los viernes, el cual incluye la semana del proyecto integrador, yo me comprometo a regresar retroalimentación y si es así el caso, ustedes pueden subir calificación. Les indicaré específicamente en dónde deben corregir. ¿Ok? Ojo, actividades entregadas después de las 20 horas con un minuto del viernes ya se van a calificar normalmente que son cada 72 horas o 48 en el caso del proyecto integrador. Es una oportunidad que yo les doy porque a veces yo entiendo que tienen mucho trabajo, tienen otras actividades o a veces no se entienden las indicaciones o la rúbrica. Por eso en cada una de mis sesiones yo explico con ejemplos y a detalle para que ustedes no tengan esos problemas. Si por alguna razón no pudieron entrar a ver la sesión, siempre les recomiendo que la vean porque ahí especifico de una manera muy detallada las actividades. También les recomiendo no olviden revisar el área de aviso todos los días, ya que siempre hay información importante por revisar cada semana. En el área de avisos y el mensaje personal cada semana les subiré links adicionales, videotutoriales con respecto a las actividades que ustedes tienen que entrar, entregar, qué formato, qué recomendaciones les doy, que no se les olvide tal vez hacer autoevaluación, que no se les olvide hacer tal vez, ven que tienen que hacer también unas cuestiones socioemocionales en la semana 1 y en la 3. Entonces siempre les estoy recordando para que no se les pase y no se les olvide. Es importante también que las sesiones sincrónicas cuando no puedan verlas en tiempo real van a quedar grabadas para su comodidad. Si ustedes las quieren ver más veces para ver algún tiempo, algún detalle, se vale. También les recomiendo que entreguen sus actividades con las características solicitadas, por eso es muy importante que revisen las públicas y revisen todos y cada uno de los recursos que nos ofrece la plataforma. En esta semana 1 veremos de unidad 1 las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX y tenemos que entregar la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2. Sin embargo, actividades y evaluación que se va a evaluar esta semana. Cada una de las actividades integradoras tiene un valor de 7% como aquí pueden ver. Sin embargo, en esta semana 1 ustedes tienen que contestar un cuestionario de habilidades socioemocionales. Es muy importante que lo contesten en esta semana 1 porque cerrando este cuestionario el domingo ya no lo pueden contestar. Y como ustedes pueden ver son dos cuestionarios en semana 1 y 3 y es el 10% de su calificación final que la verdad pues es un peso tal vez no considerable pero sí importante. Entonces para que lo tomen en cuenta. Les recuerdo que para solicitar extensión es a partir de semana 2. Entonces, bueno, los pasos a solicitar ustedes los podrán ver posteriormente en mi área de avisos pero simplemente les comento que la extensión sería a partir de semana 2 y en semana 2 las extensiones serían exclusivamente de actividad 1 y 2 de semana 1. Pero ¿de qué se trata mi módulo 10 transformaciones en el mundo contemporáneo? Bueno, el propósito es que ustedes analicen y expliquen de manera crítica los cambios en el mundo a partir de los acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos y culturales y geográficos más significativos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver historia universal en este módulo 10. Estoy universal que comprende del siglo XIX al siglo XXI como son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, consecuencias también en cuestiones de países latinoamericanos. ¿Qué sucedió? Aquí, esta semana 1 corresponde del 10 de mayo al 16 de mayo del 2021. Tenemos nuestra guía, tenemos recursos como son Segunda Revolución Industrial, regímenes totalitarios, tipos de crisis económica, bases tecnocientíficos en el siglo XIX, periodo entreguerra, imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Y tenemos nuestro foro aprendiendo de la semana 1 y la actividad integradora 1, Primera Guerra Mundial y la actividad integradora 2, periodo entreguerras. Y es muy importante también las actividades formativas porque recuerden que fortalecen todos los conocimientos, todo lo que ustedes aprendan a lo largo de la semana y tenemos la actividad formativa 1 y 2, al igual que mi actividad socioemocional porque les recuerdo que es muy importante contestar al cuestionario socioemocional que vence este domingo y es el 5% de su calificación en esta semana. En este caso vamos a introducirnos en la unidad 1, las transformaciones mundiales en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí la historia bueno es muy importante, mucha gente dice, ay no, qué aburrido, no me gusta, ok. La historia nos sirve para saber cómo sociedad en el mundo lo que se hizo y que nosotros podemos aprender para no volverlo a ser. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender como seres humanos es lo que sucedió en las guerras mundiales que lamentablemente ocasionó miles y pérdidas de millones de personas que fallecieron en el mundo, pérdidas materiales y muchos problemas que trajeron posterior a esta guerra. Entonces es muy importante que nosotros como sociedad comprendamos cómo se organizó, cómo eran los modos de vida anteriormente o los sucesos que sucedieron para poder entender nuestra realidad actual y revisar las posibilidades del futuro. En este módulo, como les comentaba, vamos a ver historia universal, vamos a ver un recorrido desde finales del siglo XIX, vamos a ver imperialismo, vamos a ver industrialización, vamos a ver las principales causas de la Primera Guerra Mundial, las naciones en potencia que estuvieron involucradas en este acto bélico, sus consecuencias, al igual que vamos a ver la gran depresión del año de 1929, imposiciones de regímenes totalitaristas y también vamos a ver en esta historia mundial México cómo formó parte, qué hizo. Los aprendizajes esperados en esta semana es que tú identifiques las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, las grandes potencias imperialistas y sus colonias como África, Asia y Oceanía y Oceanía y también reconozcas las causas y principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial y qué es lo que se conoce como el periodo entre guerras en cuestión cultural y social y también que tú comprendas el desarrollo de la Gran Depresión de 1929 y sus consecuencias económicas para el mundo e identifiques las características de los regímenes totalitarios en específico, estalinismo, fascismo y nazismo y los elementos que diferencian a ellos tres. Por lo cual con esta introducción te doy la bienvenida al módulo 10. Organizo mi semana. En la plataforma viene una referencia de cómo ustedes pueden organizar su semana, pero sin embargo yo sé que todos tenemos diferentes tiempos, diferentes trabajos, diferentes formas de trabajar y organizarnos. Ustedes son muy libres de organizarse como ustedes consideren en su tiempo. Sin embargo, lo que sí quiero recomendarles es que ustedes escojan un día a la semana que ustedes quieran, ya siempre semana o fin de semana, para descansar. En verdad descansar, que se despeguen de la escuela, del trabajo y retomen energía para la siguiente semana. ¿Qué actividades vamos a ver en esta semana 1? La primera actividad es la actividad integradora 1, que lleva por título Primera Guerra Mundial. La segunda es la actividad integradora, que tiene por título Periodo Entreguerras. Y recuerden su cuestionario socioemocional, el foro aprendiendo y las dos actividades formativas, que son antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Voy a comenzar por el foro aprendiendo. Ustedes saben aquí que normalmente escribimos dudas, comentarios, sugerencias, saludos, mis compañeros, preguntas que yo pudiera tener a lo largo de esta semana. Sin embargo, también se sugiere para su participación que ustedes contesten las preguntas detonadoras que vienen en este foro. En este foro vamos a ver avances científicos y tecnológicos del siglo XIX y inicios del XX y los inventos y descubrimientos que se presentaron durante estas décadas, antes de la Primera Guerra y durante esta Gran Guerra. Vamos a responder varias preguntas detonadoras como son ¿Qué inventos cambiaron la industria de la época? ¿Qué descubrimientos consideran los más relevantes y por qué? ¿Cómo se usaron las nuevas tecnologías durante la Gran Guerra? ¿Qué inventos repercutieron en la vida cotidiana de la época? ¿Quiénes fueron los científicos más descartados? ¿Qué países tuvieron un mayor desarrollo científico? ¿Y qué inventos se crearon para la guerra ex-profes? Para contestar estas preguntas detonadoras, yo siempre les voy a dar links adicionales para que se les facilite responderlo. El primero es un artículo de B.V. Vancomer que lleva por título El cambio tecnológico y la evolución del Sistema Nacional de Innovación estadounidense en el periodo 1880 a 1990 y otro artículo sobre los 10 inventos revolucionarios que dejó la Primera Guerra Mundial. Ok, aunque tuvo un saldo millonario de pérdidas humanas como les comentaba, también durante este tiempo también pues existieron algunos nuevos inventos como reloj de pulsera, que bueno fue relevante en este año. Ok, ahí están los links. Estos links ya los tienen en el foro aprendiendo y ya los tienen en el área de avisos si gusta revisarlos. Ahora, vamos a entrar de lleno a las actividades de la semana. Vamos a comenzar con la actividad integradora 1. Antes de comenzar la actividad integradora 1, les recomiendo que ustedes revisen antes estos cinco recursos de plataforma. El primero es la segunda revolución industrial que comenzó a la mitad del siglo XIX. Aquí, en esta revolución industrial se aumentó la producción de bienes. Sin embargo, la demanda comercial no creció, lo que ocasionó un exceso de productos en el mercado. También recursos en la plataforma, avances tecnológicos en el siglo XIX. Vienen descubrimientos desde energéticos industriales y de comunicación y transporte desde el año 1800 hasta 1882. También otro recurso que tienen que revisar es el imperialismo o el desarrollo del imperialismo. Ok, aquí las colonias fueron vistas por las potencias como nuevos mercados, con los cuales ellos pudieran obtener mayores beneficios y pudieran invertir en su propio país. Y pues bueno, a esto se refiere este artículo. El último artículo es la Primera Guerra Mundial, artículo o recurso que es la Gran Guerra que sucedió de 1914 a 1918, en la cual participaron cinco continentes. Participaron países de los cinco continentes, ok. Y en este caso se debilitaron tanto el poder económico como el político de Europa y comenzó el crecimiento de Estados Unidos. Para realizar la actividad integradora 1, después de ver estos recursos, tú vas a aprender las características de la Segunda Revolución Industrial y las potencias imperialistas que hubieron en el siglo XIX y a inicios del XX en esta Primera Guerra Mundial. ¿Pero qué necesito? Bueno, primero ya te dije el primer punto, vas a revisar todos los recursos que te acabo a decir. Tienes que saber elaborar infografías. Si no lo sabes, ahorita te voy a explicar y te voy a enseñar cómo hacerlas y buscar información fidedigna que siempre es muy importante. ¿Qué voy a entregar? Vas a entregar una infografía en un formato PDF que integre los aspectos descritos para esta actividad que ahorita te voy a explicar. Una infografía que se entrega en formato PDF. No se entrega Word ni procesador de textos. No se entrega PowerPoint ni procesador de textos. Se tiene que hacer una infografía. A veces me dicen, maestro, es que yo sí le envío una infografía, me enviaron un formato en PDF, pero son cinco hojas en Word. Eso no es una infografía, simplemente es un resumen en Word en PDF. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que aquí se va a revisar y calificar una infografía, por lo cual tienen que revisar siempre las indicaciones y la rúbrica de cada actividad. En esta infografía tiene que contener cuatro puntos específicos. Características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Características de tres países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Causas y consecuencias de la primera guerra mundial. Avances tecnológicos desarrollados en este periodo. En la infografía es muy importante que contenga tu título, las fuentes de información y quién lo realizó. Pero, ¿qué son las infografías? Las infografías nos ayudan a aprender o procesar información de una manera más detallada, que llama la atención. Son de una manera un poquito más coloquial para que ustedes comprendan información. Pero también no viene tanta información en una hoja. Normalmente se da esta información. Por ejemplo, aquí en esta hoja es una infografía completita de lo que es una infografía. Combinan imágenes, son impactantes, son claras y directas. Contienen el título, contienen las fuentes de información que se hizo y quién lo hizo. ¿Ok? Recuerden que una infografía es una manera más fácil y divertida de presentar la información. Es algo diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer. ¿Ok? Ahora, en este caso, observen que las extensiones de esta infografía, ninguna pasa de una hoja. Dentro de ellas están todos los datos de quién lo realizó, las fuentes de información y no muchas. Y el título. Ahora, ¿cuáles son las partes de una infografía? El título, el encabezado, el texto, que es toda la información que a mí me interesa, el cuerpo, fuente y crédito de quien lo hizo y muchas imágenes. Si ustedes se fijan, todo esto está en una sola hoja, no más de extensión. Ahora, ¿cómo voy a hacer una infografía? Les voy a dar varias opciones y ustedes van a decidir cuál van a ser. El primero es una aplicación de cómo hacer una infografía en cinco pasos. ¿Ok? Aquí les doy ese envenage. Son cinco pasos. Aquí les van a mostrar esquemas para hacer su infografía o que recupilen datos y agreguen un estilo que ustedes quieran hacer. Que elijan una plantilla. ¿Ok? Pero recuerden que todo lo que ustedes hagan, donde lo hagan, ya sea en en Edge, en Canvas, en Word, en PowerPoint, tienen que hacerlo en PDF. Lo tienen que pasar a PDF, forzosamente. Ahora, también les estoy otorgando un link de cómo hacer una infografía en Word. Aquí nos van diciendo paso a paso cómo lo vamos a hacer, pero solo recuerda que cuando lo termines así en Word, la tienes que pasar a PDF y de preferencia que no pase de una hoja. ¿Ok? Este es otro ejemplo de una infografía que me enviaron mis alumnos de otro módulo que hicieron en PowerPoint. Esto está hecho en PowerPoint, es una infografía en PowerPoint. Sin embargo, después de hacerlo en PowerPoint, ellos lo pasaron a PDF, viene toda la información, vienen imágenes y aquí abajo vienen sus datos de ellos y vienen las fuentes de información. Ahora, esta es la que yo más les recomiendo para trabajar, ya que tiene las opciones más sencillas y diseños más padres para trabajar. Y aparte al final, cuando ustedes terminan, les da una opción para guardarlo en PDF. Se llama Canva y aquí pueden crear infografías gratis en minutos. Aquí les dejo el link. Este es un ejemplo también de otro de mis módulos. Aquí mis alumnos hicieron sobre Zapata y Guilla. Ana Laura Aguilar y Diana Hernández hablaron de esta infografía de Zapata y Guilla. Aquí viene bastante información y aquí abajo vienen las fuentes de información abajo de esta raya. ¿Ok? Y aquí vienen los nombres de ellos adentro de su infografía y me la entregaron en PDF. ¿Ok? Este es otro ejemplo que se hizo una infografía en PowerPoint de otro de mis alumnos. Este sí ya es de este módulo. No se vale copiar. Es un ejemplo, si no, no será no evaluable. Y observen, como les vuelvo a repetir, que estas infografías ninguna pasa de una hoja. Ahí vienen todos los datos. Segunda Revolución Industrial, Potencias Imperialistas, Primera Guerra Mundial, Características, Causas y Consecuencias. Viene el nombre de mi alumno, su grupo y viene aquí las referencias. Entonces, como ustedes verán, y aquí está el título que es importantísimo y aparte está resaltado. Y no pasa de una hoja. Este es otro ejemplo que hicieron y que lo pasaron a PDF y vienen todos los datos. Aquí vienen las fuentes y aquí viene el nombre de mi alumna y su grupo. Entonces, sí se puede y hasta tiene imágenes. Este es un último ejemplo. Este está precioso. Es también con respecto a la Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial, sus características, consecuencias, colonia. Aquí vienen económicas, sociales, políticas y territoriales y los avances tecnológicos desarrollados en este periodo. Aquí viene el nombre de la alumna y aquí vienen las referencias o fuentes bibliográficas. ¿Ok? Entonces, recuerda que es muy importante todas las partes de la infografía que son el título, los puntos que nos está pidiendo mi área de recursos, en este caso de mi actividad uno. Tiene que contener fuentes de información y tiene que decir quién lo hizo adentro de la infografía y también imágenes y que no pase de una hoja por todo. Ahora, recuerda que en esta infografía vas a poner cuatro puntos importantes sobre estos temas. ¿Ok? Ahora, ojo, no se aceptan links ni ligas porque no los abro. A veces me mandan un formato Word y maestro abra el link. No, chicos, no los voy a aceptar. Se tiene que entregar en, en este caso, forzosamente en PDF. ¿Sale? No se vale que me lo entreguen para que yo abra un link porque será no evaluable porque claramente dice aquí que se entregue en formato PDF. ¿Ok? Ahora, para los temas que ustedes llenen su infografía, para lo que es Segunda Revolución, potencias hiperalistas, la Primera Guerra Mundial y avances tecnológicos, ustedes tienen que buscar información. Todo esto ya viene en la plataforma, en los recursos que les acabo de comentar. Sin embargo, yo les otorgo links adicionales también interesantes donde pueden encontrar esta información. El primer link es sobre la Segunda Revolución Industrial. Es de Historia Universal y es de la UNAM. Aquí les dejo el link que también estos links ya los tienen ustedes en el área de avisos. El segundo es de un enciclopedia de historia sobre la Primera Guerra Mundial, sobre qué países participaron, este, características, causas y consecuencias. ¿Ok? Ahora, eso sería con respecto a mi infografía. ¿Ok? Eso sería para la actividad integradora número uno. Ahorita al final, si ustedes tuvieran alguna duda, comentarios, quejas o sugerencias, se vale. Este, pero sería al final, váyanlas anotando si gustan en el chat, para que yo al final las conteste sin ningún problema. Por lo cual, ahora continúo a la actividad integradora número dos. Lleva por título, periodo entre guerras. Y aquí se recomienda que ustedes revisen, antes de realizar esta actividad, tres recursos que revisen, que son periodo entre guerras, tipo de crisis económica y regímenes totalitarios. El primero es periodo entre guerras. Aquí nos habla del imperialismo japonés, de la reconstrucción de Europa, de Estados Unidos y los años 20, de la crisis del 29, que fue la Gran Depresión, al igual que la crisis de la democracia. También tengo que revisar otro tipo de recurso, que es mi plataforma, que es una crisis económica, que esto nosotros lo conocemos cuando hay. Existe un periodo muy largo, muy grande o prolongado de escasez en cuestión de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. ¿Ok? Donde la economía es cíclica y pasa por cuatro fases, como lo podemos ver aquí. Desde depresión, recuperación, auge y volvemos a subir. ¿Ok? Todo esto nosotros lo medimos a través del PIB, que el PIB es el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un año. Entonces, si no produce un país, si no es comercialista, si no hay consumo y así estamos en guerra, pues esto ocasiona crisis económicas. También, otro de los recursos que ustedes tienen que revisar es regímenes totalitarios, donde el totalitarismo es un régimen político que se caracterizó cuando una persona o un partido único quiere controlar o controla todos los aspectos de un Estado. En esta forma de gobierno se niegan los rasgos fundamentales del liberalismo clásico, ¿no? Aquí hablamos de varios como son el estalinismo, el nazismo y el fascismo. Son dictaduras, tiranía, deputismo. Ahora, la actividad integradora 2, el periodo entreguerra, su propósito es que ustedes sepan describir el periodo entreguerra, si lo conozcan, donde destaquen el desarrollo y las consecuencias de la gran depresión de 1929 y las características de los regímenes totalitarios. ¿Qué necesito? Puedes revisar antes los tres recursos que les acabo de comentar. Que sepan generar mapas mentales, si no ahorita les recuerdo cómo se realizan. Elaboren historietas y redacten resúmenes. Esta actividad se tiene que entregar en procesador de textos o Word. Aquí tampoco se aceptan PDFs o links, todo se integra en el archivo de Word. ¿Por qué? Porque aquí tienen que integrar un mapa mental, una historieta y un resumen, todo integrado en Word. No se vale entregar links del mapa mental, no se vale integrar links de la historieta. Ustedes lo tienen que integrar todo aquí dentro de este procesador de textos o Word. ¿Qué voy a revisar? Esta actividad es un poquito larga ya que tienen que ingresar tres cosas importantes que son elaborar un mapa mental sobre las características del periodo entreguerras que incluye elementos sociales, políticos y culturales. Este es el primer punto. Tienen que elaborar un mapa mental. Les recuerdo que un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos y también contiene imágenes, no contiene tantas palabras. También les estoy otorgando links adicionales a plataforma. Este es un video tutorial de cómo hacer un mapa mental para que se les facilite un poquito más. Este es otro link de cómo crear un mapa mental en Word. Dura muy poquito también. Es muy creativo para que ustedes ahí mismo hagan su trabajo. Ahora, este mapa mental, chicos, les recuerdo que lo tienen que hacer sobre las características del periodo entreguerras, que incluye elementos sociales, políticos y culturales. Para que ustedes tengan información sobre este tema, aparte de que revisaron ya los recursos de plataforma, les voy a recomendar otros links adicionales a plataforma, como este de Economypedia, que es crisis de 1929, la Gran Depresión, que fue una de las mayores crisis que han afectado a nivel mundial debido a este gran problema que usó y inició en Estados Unidos. También les recomiendo este link, que es nazismo y fascismo del estalinismo soviético la Segunda Guerra Mundial. Tienen aquí características y nos hablan también de la ONU. Aquí les dejo el link. Eso es para el punto 1. Para el punto 2, nos dicen que tenemos que escribir un resumen sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión en media cuartilla a una cuartilla de extensión. De media cuartilla a una cuartilla de extensión, se recomienda hacer letra ya número 12 en espacio sencillo, porque luego a veces para hacer la media cuartilla a la cuartilla me ponen letra 22 a doble espacio a 1.5. Pues no, no se vale. ¿Ok? Ahora, este resumen de qué lo van a hacer o cómo lo van a hacer, tienen que darle clic aquí, a las letras moraditas de su actividad integradora 2, sobre el video del crack del 29 y la Gran Depresión. Al darle clic aquí, van a entrar a este video sobre el crack del 29 y la Gran Depresión, que les van a estar explicando con dibujos de lo que es el crack del 29 y la Gran Depresión, o lo que se conoce como el Martes Negro. Y lo que sucedió, que empezaron a perder las personas trabajo, empezó a bajar la producción, empezó a haber pérdida, los bancos quebraron, lo que se conoce como el jueves negro, perdón, lo que les comentaba. Muchas personas perdieron trabajo, se suicidaron, los bancos cerraron, las personas dejaron de invertir, porque pues obviamente ya no les convenía. Y todo esto afectó, no nada más Estados Unidos, empezó en Estados Unidos, pero lamentablemente afectó a muchos países del mundo, ¿ok? Entonces, de ese link, ustedes van a hacer un resumen de media cuartilla y una cuartilla sobre este tema de la Gran Depresión. Ese es el punto 2. Y todo eso va dentro de Word. En el tercer punto, adentro de mi mismo archivo de Word, vamos a hacer una historieta. Ustedes tienen que elegir primero un régimen totalitario de los que revisaron, que les acabo de decir que son fascismo, nazismo y estalinismo. Ahorita se los voy a explicar ya más a detalle. Y desarrollarán una historia sobre el que ustedes escojan. Solo uno de ellos, ustedes van a ver, por ejemplo, escogieron fascismo, tienen que poner ahí características de líder, lugar y fecha de nacimiento, clases sociales, estudios realizados, ideología, características del gobierno, política económica, cómo participó el pueblo. Ahora, no invente maestra, ¿cómo voy a hacer una historieta? Ok, ahorita les explico cómo. Recuerden que yo les decía que el totalitarismo es un régimen político que se caracteriza porque una persona o un partido único quiere controlar todos los aspectos del Estado o de su país. Ok, se conocen como dictaduras o despotismos o tiranías como fueron el estalinismo, el nazismo y el fascismo. El primero, pues, es el fascismo, que es un sistema político, social y económico que nació en Italia, organizado por Benito Mussolini, que es este personaje. Es un fascismo de combate, utilizaban la violencia para hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo, comulgaban con sus ideas, ¿verdad? Y de aquí, de estos grupos, creó el Partido Nacionalista en 1921. Ahora, ¿qué es el nazismo? Yo creo que es el que más ustedes conocen y conocen este símbolo y este personaje. Es un movimiento político y social desarrollado en Alemania de 1919 a 1945. Tiene un carácter totalitario, pan germanista y racista. Pan germanista quiere decir que es una doctrina que proclama y procura la unión y predomina de todos los pueblos, pero sólo de origen germánico, de alemanes. Y totalitario es una doctrina política en la que el Estado concentra todos los poderes en un partido único, como les comentaba, y controla las relaciones sociales bajo sólo una ideología oficial, que es la de este personaje, lamentablemente. El estalinismo o estalinismo es un término utilizado para referirse a la teoría y práctica asociada al gobierno de Lossif Stalin en la Unión Soviética, que es este señor, y el término ha sido utilizado por opositores políticos y pensadores críticos con la figura de Stalin. En referencia es un tipo de gobierno o régimen totalitarista también, lamentablemente. Se llamaban a sí mismos antireversionistas y defienden sus políticas, como el marxismo y de mí mismo. En la Unión Soviética esto pasó en los años 30 y 40. Ahora, ya que ustedes deciden de cuál de ellos tres van a hacer su historieta, van a crear ustedes una historieta. Yo les voy a dar varias opciones para que la hagan. El primero pueden usar Pixton Edu. Aquí ustedes pueden crear cómics, novelas y les dan los dibujos si es que no saben dibujar y los puedan compartir por internet y también les da la opción de hacerlo. Aquí, este Pixton les ayuda a hacer algo así. Como ustedes podrán ver, ya vienen dibujos predeterminados. Ustedes escogen su muñeco, su vestimenta y escogen poner un globo para decir algo, para escribir algo arriba. Ustedes deciden cómo hacerlo y esto lo pueden hacer gracias a Pixton Edu. Aquí les dejo el link. Este link también ustedes ya lo tienen en el área de avistos y también se los envían un mensaje personal. Este es un ejemplo de una historieta que me envió uno de mis alumnos. También, otra opción, si ustedes son muy creativos y saben dibujar padrísimo, aquí les doy una opción de cómo hacer una historieta que ustedes la puedan dibujar. Aquí está. Después de que terminen esa historieta, pues le toman una imagen y la pegan en Word. Este es un ejemplo de un dibujo que se hizo a mano de uno de mis alumnos. Él lo hizo sobre Hitler y los nazis, ya que si les gusta dibujar, pues lo pueden hacer a mano, le toman una fotografía y esa imagen la copian en su archivo Word. La imagen es un ejemplo, es un dibujo de uno de mis estudiantes, por lo cual no se va a recopiar, pero pues bueno, si ustedes saben dibujar, adelante. También otra opción que me envió uno de mis alumnos fue hacerla en PowerPoint. ¿Qué pueden hacer? Pues hacen los dibujos y lo pegan en PowerPoint. Ahí tienen la opción con respecto a diseño o a insertar estas burbujas, a escribirlas, a insertar imágenes. Entonces, le toman captura de pantalla, así como lo hizo mi alumno, y la pegan en Word. ¿Ok? Ahora, para saber más qué es una historieta, este es el link que viene en su actividad integrada 2. Y es un link para que ustedes revisen este videotutorial con respecto a lo que es la historieta, detalles de lectura y redacción 2. Y pues ustedes conocen muchas historietas, más ahorita que están de moda los Avengers y Mafalda, etc. Ahora, a veces, les voy a dar unos links también para cómo convertir Word a PDF en el caso de la actividad integradora 1. Pero antes voy a terminar esto. Entonces, les recuerdo, para la actividad integradora 2, se entrega en Word o procesador de textos. Adentro de Word, ustedes tienen que entregar un mapa mental como primer punto. El segundo punto, tienen que hacer un resumen de media cuartilla a una cuartilla, la cual se recomienda letra real número 12 en espacio normal o sencillo. No se vale a 1.5 o doble. Y por último, ahí mismo, como tercer punto, tienen que integrarme su historieta. Y no se les olvide en el cuarto punto, insertar las fuentes de información o referencias que consultaron para hacer su actividad. Ahora, estos son links de apoyo que yo decidí darles porque vi algunos datos por ahí que me estuvieron preguntando o en otros módulos que a veces tienen problemas de cómo pasar Word a PDF, de cómo pasar PowerPoint a PDF. Entonces, estos son links o videotutoriales que yo les estoy otorgando de cómo convertir Word a PDF. Es del año pasado. Este es cómo convertir o guardar un archivo de PowerPoint en PDF, igual, cómo lo hacen, cómo lo puedo apoyar. Y les recuerdo también los links adicionales a plataforma que les di. Les di dos links adicionales que fue para el foro Aprendiento, que fue el cambio tecnológico y la evolución del Sistema Nacional de Innovación estadounidense en el periodo 1880-1990. Y diez inventos revolucionarios que dejó la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? También les di links adicionales para la actividad integradora 1, cómo hacer una infografía en 5 pasos, cómo hacer una infografía en Word, Canva, infografía gratis en minutos, que es lo que más les recomiendo. Segunda revolución industrial del portal académico. También les dejé otro link sobre Primera Guerra Mundial. Y cómo pasar archivos a PDF para la actividad 1, que les acabo de decir, cómo convertir ahora a PDF 2020, y cómo convertir o guardar un archivo de PowerPoint en PDF. Por último, para la actividad integradora 2, les di varios también, que son crisis de 1929, la Gran Depresión, nazismo y fascismo, el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial, para su mapa mental. También les di links de cómo hacer una historieta, les recomendé Pixton Edu y la historieta, para que hicieran y realizaran su historieta. Y les recuerdo también, si tienen alguna duda o comentario de cómo hacer un mapa mental, o cómo crear un mapa mental en Word. No se les olvide realizar su actividad socioemocional. Es muy importante, solo tienen tres intentos y vale el 5% de su calificación. Esta actividad se las va a explicar a detalle su tutora, y se recomienda que pues revisen antes las preguntas para que después lo suban y en verdad revisen que se subió su actividad. Porque luego a veces dicen, es que sí lo hice, pero no revisen que lo subió. Bueno, con esto daría por terminado los temas que contienen la información para su semana 1, de sus actividades que tienen que hacer en el módulo 10. Ahora sí me voy al chat para ver preguntas, respuestas, comentarios, dudas que ustedes pudieran tener. Ok, me dice Sixto Blanco. Pues yo estoy bien confundido en esta actividad. ¿Es una historieta o es un mapa mental o son dos en uno más aparte del resumen? Sí, Sixto. Son tres actividades o tres puntos que vas a integrar en tu actividad de integradora 2. La primera, en esta actividad de integradora 2, el primer punto es mapa mental. El segundo es tu resumen sobre el video que vas a ver de la gran depresión, que va de media cuartilla a una cuartilla. Y tres, tu historieta. Y cuatro, que no se te olvide poner tus fuentes de información. Como les comentaba al principio de esa actividad, la actividad de integradora 2 es muy larga, bastante larga. Y la 1, pues es nada más una infografía, recordándoles que una infografía no tiene una extensión larga. Tiene que contener los puntos importantes como son título, el contenido, imágenes, quién lo realizó y fuentes de información, en letras más pequeñitas. Pero sí, la actividad de integradora 2 está pesada, Sixto. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre las actividades integradoras 1 y 2. O sobre su actividad socioemocional. José Alfredo me dice, tengo una duda, ¿se integra todo en un solo archivo? Sí, Alfredo. Es lo que comentaba. ¿Vas a ser en un solo archivo de Word? Adentro de Word vas a meter el mapa mental, vas a meter tu resumen y vas a meter tu historieta. No se vale que adentro de ese archivo me ponga ese. Ay, maestra, le mando un link para que abra mi mapa. Maestra, le mando un link para que abra mi historieta. No. Todo lo vas a pegar adentro de ese archivo, Alfredo. Adentro del archivo. Sixto me dice, me he enterado, señorita asesora, me queda claro, gracias. No, no, de que estoy para apoyarte, Sixto. María de la Luz Cortés Sánchez me pregunta, ¿se van a poner todas las colonias de los países? Entonces, yo considero que pongan los más importantes, María, porque si no se va a saturar la información de por sí, todo lo tenemos que integrar ahí mismo, entonces sí estaría pesado. Yo te recomiendo que pongan los más importantes y no te satures, María. También les recuerdo que les doy la oportunidad que si ustedes me entregan sus actividades, de nada, Alfredo, me entregan sus actividades los viernes antes de las 20 horas, yo puedo detallarles en su retroalimentación. Si tuvieron algo o tienen algo que corregirles, indicar específicamente en dónde. Y si no, pues también tienen la satisfacción de que ustedes ya terminaron las actividades para el viernes y ya tienen el fin de semana libre o pueden empezar las siguientes. Entonces, también esa parte, tómenla mucho, mucho en cuenta. Y también revisen en verdad todos los días, yo publico de lunes a viernes información importante, ¿ok? Marta Angélica de Cerra me dice que no tiene dudas, muchas gracias. Teresa Mercado nos pide tres, ¿ok? Así es, Teresa, muchas gracias. Roberto Cortés nos dice, todo bien, estimada asesora, así un poco larga, pero hay que dedicarle tiempo. Así es, Roberto, pero la verdad es que ustedes están ahorita muy buen tiempo, por eso hago las sesiones los martes para que tengan toda la semana prácticamente para sus actividades. Ana Gómez me dice, gracias maestra por todo, no, estoy para apoyarlos. Si yo sé que ahorita tal vez no tienen muchas dudas, pero a veces a la marcha salen dudas, en verdad, pregúntenme. A mí no me molesta que me pregunten, al contrario, cuando ustedes me preguntan me doy cuenta que están interesados en su actividad y que quieren hacerla de la mejor manera. Entonces, escríbanme a mensajero y a la verdad, a la brevedad les responderé. Es más fácil, y les respondo más rápido al mensajero que si me envían un correo, por favor, entonces, de preferencia, el mensajero. Héctor Rosas me dice, todo muy claro, asesora Diana, muchas gracias. María de la Luz Cortés Sánchez, gracias maestra. Sonia Leonor Marcial Jiménez, gracias maestra, todo muy claro. Y Susana Rosándule, buenas noches profesora, disculpe, la infografía la puedo sacar en PDF, en Canva. Sí, Susana, es lo que comentaba hace rato, si tú entras a Canva, cuando tú terminas ya tu actividad, ahí te viene la opción de guardar como tú lo quieres guardar. Entonces, obviamente, tú vas a darle clic a donde dice en guardar en PDF, porque así es como tú lo vas a enviar, Susana. Elber de Jesús Colisimio me dice, gracias maestra, no, estoy para apoyar a los chicos. Entonces, ya saben, si tuvieran dudas a lo largo de esta semana, no duden en escribirme a la mensajera y a la brevedad les responderé. Recuerden que en la infografía no acepto links y todo se entrega en PDF. Y en la actividad integradora 2 va dentro de los tres puntos, adentro de Word, ¿ok? Me dice, Teresa, muchas gracias, asesora, me agrada cómo da la información, no tengo dudas, ¿no? No tienes que agradecer, Teresa, estoy para apoyarlos. Y entonces, recuerden, seguimos en comunicación a través del mensajero. Y nos vemos la siguiente semana, me va a dar mucho gusto nuevamente verlos y apoyarlos para sus actividades. Y seguimos en contacto. Susana me dice, ok, muchas gracias. Bueno, leo que la mayoría de ustedes, o todos, ya no tienen dudas. Por lo cual, daría por terminada la sesión sincrónica número 1 del módulo 10. Soy su asesor virtual, Diana González. Les agradezco su participación en esta sesión. Y recuerden que queda grabado por si ustedes quieren verlo más veces. Y que todos los links que les di ya se encuentran en el área de avisos y en el área correspondiente de mensajería. Buenas noches a todos. Igualmente, Ana Gómez. Buenas noches. Les deseo un excelente inicio de módulo y un excelente inicio de semana. Hasta luego. Y seguimos en comunicación a través del mensajero. Hasta luego, Héctor. Buenas noches. Buenas noches.